Solo por calarte a ti me hago el canto, y saber que no eres mío, y no hay que volverte a venir. Solo por calarte a ti me hago el canto, y saber que no eres mío, y no hay que volverte a venir. ¿Por qué me atreces labios? ¿Por qué, por qué me atrevo? ¿Por qué me atrevo? ¿Por qué me ilusioné? por qué me celebrate, por qué, por qué, por qué por que me tu culpo, por qué me enamoré Olvida que 스테ia, olvida que siempre Olvida que me viste, olvida que siempre Olvida que te sientes, olvida que siempre Olvida que always imen y y y y y ¿Por qué me te guste nadie? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué voy a tu duelo? ¿Por qué me peso siempre? ¿Por qué me chin Bots tocas店? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué me de tu duelo? ¿Por qué me enamores? ¡Suscríbete al canal!